a palometa un pómpano una mojarra un pómpano para ganar un pámpano un pómpano con el cron y y ya un poco y cuánto tiene que tener un pómpano un pómpano caballero no tiene medida para el agua pero en vivo en vivo de color pero esto ya creo y con el crón y aunque no falla uno tras otro